¡Hola chicos! Estamos aquí un jueves más, lo que significa que es jueves de biblioteca. Pero ¿qué pasa? Hoy no tengo ni cuento, ni libro. Os lo voy a contar yo. Así que tenéis que estar muy atentos. Va a ser un cuento que ya conocéis y que en general me lo pedís muchas veces en el cole. El cuento se titula La princesa y el guisa. Y dice así. Hace mucho, mucho tiempo, en un país muy lejano, vivía un hermoso príncipe que estaba buscando una princesa para casarse con ella. Pero no le valía una princesa cualquiera. Quería una princesa valiente, divertida, graciosa, un poco traviesa y sobre todo muy, pero que muy buena. Y no era nada fácil encontrarla. Así que después de buscar y buscar y buscar y no encontrar nada, decidió volverse al palacio con su madre, la reina, y su padre, el rey. Una noche de tormenta, la reina, la reina, la reina, la reina, la reina, y su padre, ellos estaban tranquilamente tomando la cena en el salón. Por cierto, ¿cómo? ¿Quéima? ¿Ana María que estaban cenando? ¿Sopa? ¡Mmm! ¡Está deliciosa! Perdón, lo que decía, mientras estaban tomando la sopa, escucharon... El rey fue el primero en levantarse de la silla e ir a mirar qué estaba pasando. Se acercó a la puerta... ¡Oh! Y dio un portazo rapidísimo. En ese momento apareció la... reina y dijo... ¿Qué pasó aquí? ¡Ay, ay, qué horroroso al otro lado de la puerta! Y escucharon... ¡Por favor, por favor, por favor, abridme la puerta! La reina intentó abrir la puerta. ¡Ay! Cerró todo el portazo otra vez. En ese momento apareció el príncipe por el pasillo. ¡Pero qué pasa aquí! Y escuchó al otro lado de la puerta... ¡Por favor, por favor, abridme la puerta! ¡Que tengo mucho miedo aquí fuera! El príncipe dijo... ¡Hay que ayudar a esa persona! Abrió la puerta... ¡Uy! ¡A ver! ¡Pasa, pasa, rápido, pasa! ¡Pero tú quién eres! Es que... Es que... Es que yo, yo... Yo soy una princesa que vengo de un país muy lejano, muy lejano porque estaba dando un paseo en mi caballo y claro, de repente me cogió esta tormenta y me he perdido. Es de noche, llueve mucho y mira cómo me he puesto. Estoy empapada, estoy toda manchada de barro y no sé volver a mi casa. Por favor, necesito un sitio donde poder pasar la noche. Mañana, de verdad, cojo a mi caballo y me iré. ¡Oh, oh! El rey dijo... ¡Ni hablar! La ceina dijo... ¡Mmm! No me parece del todo bien. Y el príncipe dijo... ¡Está bien! Te daremos una habitación, pero con una condición. Tendrás que superar una prueba para demostrar que eres una verdad. ¡Era princesa! ¡Vale, vale, vale! Lo que digáis está me pareciendo estupendo, pero por favor, dejadme darme un baño caliente. ¡Soy abotada! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Vale, vale! Tranquila, no te preocupes. Te acompañaré a tu habitación. Aquí tienes tu cama, aquí tienes el baño, pero aún no te he contado que no existe la prueba, dijo el príncipe. ¡Ay, sí, sí, sí! Tienes razón. Dime, dime. Aquí tienes una caja y dentro de ella hay algo pequeño, redondo y verde que tendrás que colocar justo debajo de esos 10 colchones. Tendrás que dormir ahí arriba y mañana por la mañana tendrás que coger esa cosa pequeña, redonda y verde y meterla en la caja. y si esa cosa está redondita me demostrarás que eres una verdadera princesa. Si por el contrario esa cosa parece aplastada tendrás que irte por donde has venido. Vale, vale, vale. Lo que tú digas, lo que tú digas no hay problema. Pero por favor déjame ya darme una ducha. Sí, sí, adelante, adelante. El resto de la familia, el rey, la reina y el príncipe continuaron cenando. Mientras tanto, la supuesta princesa se va a dar una ducha. ¡Coco el champú! ¡Ay, qué rico huele! ¡A la María! ¡Que te huele este champú! ¡Aspensa! ¡Mmm! ¡Me encanta! ¡Coco un poco de gel! Todo bien los brazos, el cuerpo, la espalda, las piernas, los pies. Y este gel, Dani, hace bueno. ¿En serio? ¡El niú huele igual que el tuyo! ¡Mmm! ¡Es riquísimo! ¡Genial! Se volvió a echar agua para quitarse todo el jabón. ¡Bien, bien, bien! Estaba calentita, ¿eh? ¡Uy, qué dulcito! Apagó el grifo y cogió una toalla. Valentina, ¿de qué color es la toalla? ¡Ja, ja! Es igual que la tuya, la de la princesa. Dejó la toalla, se echó su crema hidratante, importante antes de irse a dormir y se puso el pijama. Pablo, creo que es de rayas como tu camiseta. ¿Sí? ¡Ja, ja! ¡Genial! Se puso el pijama y a continuación decidió ponerse unas zapatillas igualitas a las de Shiana y bajó a tomar y bajó a tomar algo de cena calentito. Apareció allí en el salón cuando la familia real, el rey, la reina y el príncipe ya habían terminado. Le dieron un plato calentito de sopa que se tomó enseguida y cuando acabó de cenar dentro del sueño ya no podía más, estaba agotada. Por lo tanto, pidió permiso para irse a dormir. Al llegar a la habitación, lo primero que hizo fue lavarse los dientes. Cogió su cepillo de dientes que era del mismo color que el de Luciano. Echó su pasta de dientes que sabía... Carmen, ¿a qué sabía? A ver... Se cepilló bien, bien, bien los dientes. Muy, pero que muy bien. La lengua también, acordaos. Y se fue a dormir. ¡Mmm! Que me olvidaba. Antes se lavo las manos también. Con agua y con jabón. ¡Perfecto! Cerró el grifo, se sepió las manos y listo. Directo para la cama. ¡Uf! Llega el momento más difícil. Cogió el guisante, lo metió debajo de los colchones y empezó a subir. ¡Ayudadme, por favor! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Ay! Al llegar arriba no podía más y se cayó dormida. pasa una noche horrorosa de un lado del otro para abajo para arriba y de repente ¡Ya es de día! ¡Ay! ¡Se despertó! ¡Buenos días! ¡Ay! ¡Qué dolor de espalda tengo! ¡Au! ¿Qué habrá pasado con el guisante? ¡Vale! ¡Vamos a mirarlo! Necesito vuestra ayuda y hacer una cuenta atrás bajo los diez colchones en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero! ¡Se fue a lavar la cara! ¡Agua, jabón, agua, jabón, las manos! ¡Ay! ¡Qué nervios! Cogió la toalla, se secó, todo listo. Abre el armario ¿Qué me quiero poner hoy? ¿Qué me quiero poner hoy? A ver, a ver... Alicia, ayúdame tú a elegir la ropa, por favor. ¿Vestido o pantalón? ¿Vestido o pantalón? Seguro que Alicia dice vestido. Vale, pues vestido. Me pongo el vestido. Necesito algo más. No puedo ir descalza. Lola, ayúdame, que me pongo los pies. Tenis, zapatos... Unos zapatos. Genial. Me falta... Raquel, ayúdame, por favor, ¿Por qué me pongo el pelo? ¿Cómo me peino? ¿Una trenza? Venga, una trenza. Estamos casi listos. Oliver, ¿me he hecho colonia? Vale. A ver ahora, que me falta, que me falta. Sara, necesito tu ayuda. ¿Tú crees que esta princesa lleva unas gafas como las tuyas? ¿Sí? Gafas. Todo listo. Vale. Voy a por el guisante. Gabriel, Tomás, ayúdame, por favor, mandadme toda vuestra energía. Uy, yo el guisante... ¿Queréis verlo? Y lo metió en la caja. Estaba preparada para irse a desayunar. Y de repente, en el salón, estaban ya todos con el desayuno listo en la mesa. Y se escuchó... Hace entrada en el salón, la princesa. ¡Princesa! 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 Ya estoy aquí, mirad, traigo la caja. Abrió la caja. Sí, había un guisante perfectamente pequeño, redondo y verde. Todo el mundo quiso aplaudir. ¡Bien! El príncipe se acercó a la princesa, se arrodilló y le dijo... Princesa, ¿quieres casarte conmigo? ¡Ey! Y dijo la princesa... Ahora me lo tengo que pensar, porque... ¿Y si tú no eres un verdadero príncipe? Ya sé lo que puedes hacer. Esta noche dormirás tú con el guisante. Y si mañana está pequeño, redondo y verde, me casaré contigo. El rey dijo... ¡Ni hablar! La reina dijo... ¡No me parece una buena idea! Y el príncipe dijo... Está bien, me parece justo. Dame el guisante. Hoy dormiré yo con él. Estaron el día nerviosísimos en el palacio. Y cuando llegó la noche, el príncipe cogió el guisante, lo puso debajo de los colchones, empezó a contar... ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! Durmió, pasó toda la noche descansando, sonó el gallo... ¡Cinco de día! Bajó corriendo de los colchones... ¡Cinco de día! ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero! Cogió el guisante, lo metió en la caja y apareció en el salón para desayunar. Otra vez sonaron las trompetas... ¡Buenos días! Estoy aquí con la caja. ¿Abrío la caja? ¡Oh, oh! ¿Y ahora? ¿Quién decide el final? Siempre tengo vuestra ayuda. Veamos. El guisante está... ¿Redondo o aplastado? Vale, ya lo tengo, lo voy a elegir yo, ¿eh? ¡El guisante está... ¡Redondo! ¡Sí! Y el príncipe le tocó al príncipe, todo el mundo empezó a aplaudir y le dijo, ¡Príncipe, ¿quieres casarte conmigo? Y el príncipe contestó, ¡Por supuesto, princesa! ¡Eres justo lo que estaba buscando! Y fueron felices y comieron perdices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Aplaudes si te ha gustado! Un jueves más de Biblioteca, chicos. ¡Hasta la próxima! ¡Mua!